La noche nos llega más del aire, podemos desarrollar mejor nuestros pulmones, ya sea en las carreras de atletismo y todo lo que nos desarrolla aquí el Parque de la Carolina. Y nos quedaría muy bien que caigan las luces. Muy bueno, porque estaba en proyecto pero nunca se hacía, eso estaba de llanto. Ahora, si caminamos de madrugada o de noche, lo están haciendo. Sí, es más seguro ahí, uno se puede vivir a cualquier hora ya, si es el día o la noche, se ve más bonito y más seguro sobre todo, eso más iluminado, más seguro que antes. Ahora es poco más confiable ya, se viene con la familia todo y está más tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias!